El Wrestling siempre se ha caracterizado por su guionización y determinación previa de los ganadores de sus combates. Se va a decidir quiénes serán los portadores de los cinturones y quién estarán ahí para hacer ver bien a dichos triunfadores. Las superestrellas tienden a aceptar esto de forma profesional, salvo algunas excepciones donde perder con cierto rival puede traer problemas de ego o de injusticia. Pero más raro es aún cuando un luchador se rehúsa a ganar un combate, ya que es normal que un luchador siempre quiera estar en posiciones estelares. Bienvenidos a Spotmonkeys y en este video te mostraré 9 luchadores que se negaron a ganar sus combates por distintas razones. El Chico Rompecorazones tras su regreso se encargó muchas veces de elevar talento en ascenso. Vince muchas veces pensó en darle nuevas corridas como campeón mundial o campeón secundario, pero este nunca aceptó. Entre sus razones no poder asistir a eventos en vivo por su religión entre otras cosas. Pero hubo una vez que en el papel sí o sí debía convertirse en campeón mundial peso pesado. Cuando tuvo su rivalidad con Chris Jericho en esa mítica lucha de escaleras en No Mercy 2008. Michaels rechazó la idea ya que veía a Jericho con mucho potencial con su nuevo personaje. Así que Chris Jericho retuvo su campeonato esa noche en una épica batalla de escaleras. La carrera del fenomenal ha sido meteórica en la WWE con varios reinados en su currículo y con 3 triunfos en WrestleMania en sus últimas participaciones. Pero en su primer WrestleMania se negó a ganarle a Chris Jericho. El motivo fue que quería ir de a poco a la empresa y ganar al luchador icónico en WrestleMania iba a ser demasiado ya que ya la había vencido previamente. Lo cual fue bien visto dándole el triunfo en el rol siguiente para enfrentarse a Roman Reigns por el campeonato de WWE en Payback. Eddie siempre fue de los favoritos de los creativos en backstage. Siendo bien vanagloriado en la compañía con bastantes campeonatos donde incluso aportó el campeonato máximo de la WWE. Venciendo a la bestia Brock Lesnar y defendiéndolo frente a Kurt Angle en WrestleMania. Lo cierto es que si buscas y lees entrevistas de aquella época podemos ver confesiones de Eddie sobre el estrés que le trajo ser el monarca de la empresa. Es por eso que en su rivalidad con Batista donde se planeaba una rivalidad de amigos que posteriormente se volvería personal. Eddie estaba pactado para vencer al animal en No Mercy 2005. El latino desestimó la idea de volver a ser campeón mundial. Aparte se fue su último pay per view previo a su fallecimiento por lo que Batista siguió reinando como campeón mundial. A JBL siempre se le ha acusado de múltiples cosas entre ellas promover el bullying en backstage. Pero acaba alguna gota de humanidad de esta persona. Siguiendo con el tema de Eddie Guerrero cuando este falleció la WWE realizó Joe's tributo hacia esta leyenda. JBL que era un top hero de SmackDown debía enfrentarse a Chavo Guerrero quien estaba en la parte baja del roster. Parecía normal que el americano lograse una victoria pero este se negó para hacerle un tributo a Eddie. De hecho el Chavo ocupó las clásicas artimañas del latino hit con la silla. Los tres hermanos y remató a JBL con la frog splash. La gente lo gozó por lo que la jugada le salió bastante bien a JBL. El gimmick de asesino de leyendas ha sido uno de los personajes mejor desarrollados de la etapa de Rule Desaggression. Derrotando a varios luchadores icónicos. La fuente creativa de la empresa barajó la idea de consagrar el personaje en WrestleMania 21. Destrozando la racha del Undertaker con quien llevaba meses enfeudado. Pero entre la inmadurez de Randy de ciertos episodios de indisciplina y su propia voluntad. Se desestimó la idea ya que Orton proclamó no sentirse preparado para llevar tal peso en sus hombros. Otro que pudo haber terminado la racha del Undertaker. Se le ofreció un par de veces pero el demonio favorito del diablo siempre rechazó la idea. Pero eso nunca estuvo tan cerca como en WrestleMania 20. Ya que Vince quería un reinicio para el enterrador y su regreso bajo el personaje del hombre muerto. Por lo que Vince había proclamado a Kane como ganador de dicho combate. Cosa que la máquina roja desestimó. Y se siguió alargando en la racha un par de años más. La racha de derrotas de Hawkins tuvo un bonito desenlace en el pre-show de WrestleMania. Pero esta estuvo peligrando en una ocasión en que Hawkins debía vencer a Heath Slater en un episodio de Mind Event. Kurt trató de convencer a todos los creativos de mantener la racha de derrotas más grande que la empresa había tenido. Lo que a la larga tuvo aceptación dentro de los creativos así que el resto es historia conocida. Una hermosa racha de 269 derrotas consecutivas. El juego en enumeradas ocasiones pasó por encima de superestrellas en ascenso. Ahora en el ocaso de su carrera ha cambiado bastante frente a luchadores como Rollins, Roman Reigns y como impulsor de NXT. Pero algo que pudo ocurrir en 2014 fue imponerse frente a Daniel Bryan y hacer una triple amenaza como evolución. Que era una idea que seducía bastante a Vince McMahon. Hunter no aceptó eso y el mismo dijo que Bryan era el hombre del momento y que debía proclamarse campeón en el evento central. Vince se mantuvo inconforme bastante tiempo pero a la larga logró cediendo debido a la presión de la fanaticada. Y terminamos con la bestia que en su faceta de part-time ha sido bastante criticado. Pero hubo una ocasión donde rechazó ganar. En realidad fueron dos, él no quería romper la racha pero el enterrador terminó convenciéndolo. Y lo otro fue en el regreso de Goldberg. Donde Lesnar no encontró correcto que en su regreso fuese con una derrota. Por lo que se planificó como se podría hacer una victoria creíble para la ex cara de WCW. Probablemente después se llegó a un acuerdo económico o la revancha de West Armenia. Pero bueno, lo cierto es que Goldberg se despachó a Lesnar en un squash, un triunfo apabullante. Y estos son los antecedentes que pude investigar. Si conoces algún dato similar déjalo en los comentarios. O también puedes comentar alguna idea para futuros videos que siempre se agradece. Te ha narrado Matías, muchas gracias por ver Spot Monkeys Wrestling. Goodbye. And goodnight.